Comenzamos, su compa Roberto Martínez, escoltas, aquí presentándole de los temas inéditos y ya por nombre, préndanse otro, márquenle compa Juan Prendanse otro, los ojos rojos, pero siempre ando al millón no se les olvide que así siempre ando mejor, pupilas dilatadas saben que ya se ambientó Sereno voy, quemo el hielato inhalando el humo del bón con mis amigos me la paso en el avión, cortándome otro pa' seguir el descontrol Si me empiezo con amigos bien saben que no puede faltar una plumita de la wax para el viaje continuar, por el espacio y más allá Con los tres lontes desativa y así cargo mi energía para darle todo el día y ya no hay que aterrizar, mi vida se seguirá Prendanse otro, compa Así suena Roberto Martínez y sus escoltas Es calidad, la marihuana que cargo es exótica Un toque de monroquí me voy a alucinar Andamos en el cielo y no pensamos bajar Carreteras, un deportivo por ahí me vieron pasar De esta aventura ya me empiezo a retirar A la mano amanezca volveremos a empezar Y si me empiezo con amigos bien saben que no puede faltar una plumita de la wax Para el viaje continuar, por el espacio y más allá Con los tres lontes desativa y así cargo mi energía para darle todo el día Y ya no hay que aterrizar, mi vida se seguirá Y ya no hay que aterrizar, mi vida se seguirá Y ya no hay que aterrizar, mi vida se seguirá